Música Bueno, antes que nada pedir perdón porque he estado en carnavales y como buen canario no he podido hacer nada porque he estado disfrutando de los carnavales. Para hacer nuestra bufanda vamos a necesitar un ovillo de trapillo y un telar circular. Es muy sencillo. Vale, tan solo tendremos que dividir el telar por la mitad y a partir de ahí empezar a hacer nuestros nudos hacia adentro. Fácil de medir porque tan solo nos tenemos que servir de un punto y buscar el que está enfrente. O en este caso, como lo hice yo, que utilicé el puntito ese que se ve en la parte izquierda que es para anudar el trozo de trapillo. Bien, nos valemos de ese puntito para agarrar nuestro trapillo. Justito ahí y vamos a ir hacia el otro lado. Empezamos a girarlo tal cual se ve en el vídeo, es decir, le damos una vuelta y seguimos así hasta el final del punto que hemos deseado para hacer el largo de nuestra bufanda. El tema está cuando vamos a volver hacia el otro lado para hacer que vuelva el trapillo al otro lado. Es súper sencillo. Tan solo hay que pasarlo por encima del último palito en el que hemos estado y volver hacia atrás. Bajamos todos los nudos que hemos hecho. Y una vez los tenemos bajos, volvemos a darle la vuelta a nuestro trapillo. Ya les digo, es muy sencillo. Pasamos por encima el trapillo del siguiente palo. Nos quedará por debajo, con lo cual podremos seguir haciendo el nudo igual que antes. Pues así lo haremos también hasta el final. Una vez hayamos llegado al final, tan solo tendremos que agarrar la parte que nos sobra de trapillo. ¿Cómo sería el nudo de nuestra bufanda? Muy sencillo. Cogemos una aguja o gancho y el de abajo pasa por encima del que está arriba. Y ahí tendríamos nuestro primer nudo. Así lo haremos hasta el final. Una vez hayamos terminado todos nuestros nudos de darle la vuelta, de pasarlo por el primero que está arriba, lo bajamos hacia abajo y repetimos lo de antes. ¿Cómo lo hacemos? Igual que hicimos en el otro lado. El primero pasa por encima del primer palito y el segundo sigue normal, por debajo. Y así lo hacemos nuevamente hasta llegar hasta el final y pasamos el abajo hacia arriba. El proceso es muy mecánico y vamos a hacer bastantes puntos. Bajamos de nuevo todo hacia abajo y como antes, el primer palito pasa el hilo por encima y el segundo por debajo y ya se le sigue dando vuelta. Y volvemos a dar hacia arriba todo el trapillo que nos queda. Poquito a poco va saliendo el tejido y esta sería la forma que va a tener nuestra bufanda. Bueno, pues haremos este proceso de dar vueltas al trapillo alrededor del telar como que tropecientas y muchas veces hasta conseguir esto. Ya yo tengo ya una buena bufanda. Vamos. Como se puede ver, lo repetí bastantes veces. Es decir, estuve unos 40 minutos ahí dándole vueltas. Pues repetimos lo mismo, pasamos el primero por la parte de arriba, el segundo por la parte de abajo, le damos vueltas para terminar ahora, sí que vamos a terminar nuestra bufanda. Tan solo tendríamos que llegar hasta el final, como en anteriores. Y pasar el hilo por encima del último. Es decir, el mismo proceso. Esto nos llevaría al final de nuestra última puntada, es decir, ya tenemos el largo de nuestra bufanda. Ahora tocaría cerrar la bufanda. Para cerrarla comprobamos que tenemos la medida justa que vaya de un lado hacia otro. En mi caso me sobró casi dos trozos de ancho de bufanda. Pero el que voy a utilizar va a ser uno solo. Lo que voy a hacer es ir metiendo este trozo de hilo, lo pasaré por encima y lo iré metiendo por debajo de cada nudo. Como vemos, se posiciona. Y con la misma aguja lo vamos pasando por debajo. Es decir, metemos el hilo dentro y lo sacamos con los propios dedos. Podemos darle una o dos vueltas. Y ahí ya podemos ir soltándola a nuestro gusto. Ya digo, vamos a ir metiendo dentro de nuestra bufanda. Vamos a ir metiendo ese trozo de hilo. Lo podemos ir metiendo con los mismos dedos. Es decir, para cerrar nuestra bufanda tan solo tenemos que meter el hilo que hemos dejado de largo por dentro de los agujeros que hemos hecho. Y así podemos cerrar nuestra bufanda de una forma fácil. Ya después tan solo tendríamos que esconder el hilo que nos sobrara a lo largo de la bufanda o a lo alto. Ya eso es cuestión de gusto. Con la misma aguja lo vamos metiendo o sencillamente lo cortamos, hacemos un nudo que no se note mucho, tampoco hace falta hacer un nudo baratoso para terminar nuestra bufanda. Como vemos, aquí sobra el hilo. Y yo en mi caso lo voy a esconder metiéndolo por dentro de la bufanda hacia lo largo. Pero ya digo, cada quien que lo haga a su gusto. Vale, así lo haremos hasta esconder completamente el hilo. Y una vez hayamos escondido todo el hilo, tendríamos nuestra bufanda terminada y el resultado vendría a ser este. Espero que les haya gustado este tutorial, que compartan, se suscriban, le den al like y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que están en la caja de descripción. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.